Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Hoy vengo a arropar tu cara, arroparte tu carita y hacerte cerrar tus ojos. Para que te duermas, para que te relajes. Y antes de comenzar a arroparte, voy a arroparte la cara. Te voy a arropar la cara. Y antes de arroparte la carita, te recuerdo que todo está bien. Y puedes dormir sin problemas. Tranquilo. Ya tu alarma sonará cuando tenga que sonar. Ya la colocaste. No las has olvidado. Así que repósate. Apaga tu cerebro. Deja tu mente en blanco. Déjame cubrir tu cara y arroparte tu cara. No pienses en nada más. Todo está bien. Has apagado ya las luces. Todo en casa está perfecto. Es la hora de dormir. Mira, has tomado tus medicinas y tus vitaminas. Te has ya lavado los dientes y la cara. Ahora estás ya muy cómodo en tu cama. Solo queda dormir. Y no te preocupes. Te vas a despertar sin problemas cuando sonará la alarma. Así que no tienes que pensar en ella. Ni pensar que te tienes que levantar mañana temprano. Porque lo vas a hacer. Ahora es el momento de descansar. Pon tu mente en blanco. Cierra tus ojos. Concéntrate en mi voz. Tranquilo. 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 Todo está bien. Yo estoy aquí. No me voy. Yo me quedo. Confía en mi. Y deja que te rompa la cara. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Que yo me quedo. Yo me quedo aquí contigo. Tienes solo que tranquilizarte. Estoy aquí para recordarte que todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Todo está muy bien. Solo tienes que cerrar tus ojos. Ojos abajo. Ojos abajo. Ojos abajo. Ojos abajo. Ojos abajo. Abajo. Duérmete. Yo estoy aquí. Estoy aquí para recordarte que todo está bien. Déjame arroparte la cara. Déjame arroparte la cara. Déjame arroparte la cara. Duerme. 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 Duérmete. Duerme. 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 todo está muy bien. ¡Todo está muy bien! Todo está muy bien. Todo está muy bien. ojitos, abajo 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 ojitos abajo 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 no me voy yo sigo aquí yo sigo aquí no me voy yo sigo aquí yo sigo aquí para ti para ti estoy aquí para ti todo está bien todo está bien mañana será un día genial te sentirás descansado reposado porque dormirás muy bien te estás relajando profundamente 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 bien descubri te he te has todo duérmete ojos abajo ojos abajo apaga tu cerebro sigo cubriendo tu cara cubro tu cara arrupo tu cara arrupo, arrupo, arrupo arrupo tu cara ojitos abajo pestañas abajo cubro tu cara arrupo, arrupo tu cara arrupo, arrupo tu cara arrupo tu cara arrupo tu cara arrupo, arrupo tu cara arrupo a dormir, a dormir, a dormir profundo, todo está bien, ojitos abajo, cerraré tus ojos, pasaré por tu cara y cerraré tus ojos, pasaré delicadamente por tu cara y cerraré los ojos, te voy a cerrar los ojos, te vas a dormir duramente, no te preocupes, yo cuento de ti, voy a cubrir tu cara, tu cara, voy a cubrir tu cara, y vas a dormir, vas a dormir, cierra tus ojos, cierra la luz, te cubro la cara, silencio, mi persona favorita duerme, silencio, mi persona favorita duerme, está durmiendo, tiene los ojos cerrados, y está durmiendo, profundamente, no me voy, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí para ti, yo no me voy no me voy, no me voy, yo no me voy, yo estoy aquí, yo estoy aquí, en tu lugar seguro, tu lugar seguro, seguro, tu lugar seguro para dormir, no me voy, 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 Cierra, cierra los ojos. Estoy aquí, a tu lado. Estoy aquí. Yo estoy aquí, a tu lado. Estoy aquí para ti. No me voy. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Es la hora de dormir. Es el momento perfecto para dormir. El momento perfecto para dormir. Para dormir. Para descansar. Mañana será un día estupendo. Y hoy estás durmiendo. Alagrande. Estás descansando. Ojitos abajo. Yo no me voy. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ti. Duérmete. 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 Arroparé tu cara. Arroparé tu cara. Arroparé. Tu cara. Y cerraré tus ojos. Cerraré tus ojos. Tus ojos están cerrados. 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 Cerraré tus ojos. Tus ojos están... Cerrados. Cerrados. Y tu cara está cubierta. Déjate arropar. Déjate arropar. Tu cara. Tu cara. Duérmete. 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 Du Ok, mi corazón. Este es el video de hoy. Puedes regresar a tu lugar seguro las veces que quieras. Yo no me voy. Yo estoy aquí arropando tu cara y cerrando tus ojos.